Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a hacer un maquillaje de navidad y pues ya realicé mis cejas y ya hidraté mi rostro. Voy a estar utilizando este bálsamo que me encanta mucho. Ya he hablado sobre sus beneficios y voy a hidratar mis labios. La verdad es que sufro un poquito de piel seca, entonces también lo aplico en esta parte. Y en la parte de aquí de mi nariz también sufro un poquito de piel seca, entonces vamos a hacer un maquillaje en negro con rojo. Entonces la voy a tratar de ponerla a la misma altura. Para que también me sirva como guía para ponerme sonbricando este corrector en tono clarito como base y lo voy a estar utilizando con esta brochita plana. Y ya con mi dedito lo voy a difuminar un poquito. Lo puedes aplicar hasta acá arriba para limpiar la parte de tu ceja. Y ya nada más con mi dedito de igual forma voy a difuminar. Lo que haces con tu dedo es que es calentar un poquito. Este es muy, como muy durito. Como está en crema la verdad es que es muy durito el corrector. Entonces cuando tú aplicas tu dedo como que lo calientas. Sin embargo con la brochita como que es un poquito complicado. Pero aquí con tu mismo calor de tu cuerpo a toquecitos lo empiezas a calentar para que se empiece a difuminar mucho mejor. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poquito así. Súper poquito. Puedes poner polvo translúcido también. Pero esto es para que no queden partes más pigmentadas, no queden parches. Voy a aplicar este negro. Voy a descargar mi brocha y vamos a empezar a difuminar. La verdad es que en el negro es un poquito complicado de difuminarlo. Entonces hay que hacerlo de a poco a poco. Como quiero que aquí en esta parte de aquí se vea más intenso el negro. Lo voy a aplicar a toquecitos ya sin difuminar. Vean. Un color negro que es este un poco más intenso. Pero tiene como cierto brillito. Entonces este lo voy a estar aplicando igual a toquecitos. Solo en la mera esquinita. No sé si se alcancen a ver los destellos. Vean. Vean. Tiene como destellos. Brochita limpia. Para empezar a difuminar aquí. Ya no lo voy a subir más. Simplemente voy a empezar a difuminar. Para que no se vea como una línea. Y ya no lo voy a subir más. Y ya no lo voy a ir. Y ya no lo voy a ir. Y ya no lo voy a ir. Bueno. La parte de adentro voy a limpiar un poquito con mi desmaquillante. Y ya no lo voy a subir. Y ya no lo voy a subir más. Este es un delineador para labios Pero como es rojito Quiero una base roja Ya no voy a aplicar más corrector Sino simplemente este Lo voy a empezar a esparcir Por toda mi almendra de mi ojo De esta forma Y después anteriormente había realizado Esta sombra sin glitter Que hice yo misma Entonces vamos a estar utilizando Este tono Que es como moradito Y lo voy a aplicar En la parte de donde está el rojo A toquecitos Llevándolo un poquito Hacia afuera Solo un poquito Bueno voy a retirar Con mucho cuidado Las cintas Voy a delinear Mi ojo En la línea de agua Este tiene una base de silicón Que te va a ayudar Más fácil Su aplicación Y aplícalo a toquecitos Nunca arrastres tu maquillaje Siempre ponlo a toquecitos Y dejando tu maquillaje este porque me gustó la textura que me dejó pero no lo voy a aplicar en todo mi rostro solo lo voy a aplicar en las partes donde ilumine y aquí en tu nariz y aquí en tu nariz este rubor cereza que como ven ya casi me lo termino la verdad es que me encanta mucho y aquí en tu nariz voy a estar aplicando este rímel que es de volumen pero si quieres que sea más dramático te recomiendo que utilices unas pestañas postizas si quieres que sea más dramático tu nariz pues te puedes poner un color nude y si quieres que se vea pues muy llamativo te puedes poner un color rojito que va a resaltar todavía más tu maquillaje entonces voy a hacer las dos para que ustedes deciden cuando se vea mejor el hidratante que puse la verdad es que te deja super suavecito las laves pero lo retiro porque se puede pues quitar mi labial muy rápido como es demasiado hidratante entonces uno que sería este labial nude es algo super sutil como ya tienes muy cargados los ojos pues sería una buena opción algo así solo puedes ponerle un poquito de rojito en la parte del medio para que se vea pues más padre y pues también más natural la verdad es que me gustó mucho el maquillaje voy a ponerme el otro labial para que vean los dos tonos y pues ya por último voy a probar este último que es rojito vamos a ver y vamos a ver así es como luce la verdad es que me gustó mucho para navidad, el rojo creo que le va increíble la verdad es que a mi me encantó, espero que les haya gustado y si fue así no dudes en darle like y suscribirte, nos vemos en un próximo video, bye y y y y y y y